El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra y Dios estará cuidando de ti Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, oh afírmalo Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí Necesitamos aprender mucho más, necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí, si una puerta se cierra aquí, dímelo Otras puertas se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, no estoy solo porque Dios cuida de mí, estoy segura que Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, yo 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 cuida Levanta voces de gratitud. Bajo la sombra de mi alzada, Dios cuida de mí. Yo te ancho mi aleación, y no ando solo. Yo estoy solo por él, Dios cuida de mí. Estoy segura que Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Yo te ancho mi casa, y no ando solo. Yo estoy solo por él, Dios cuida de mí. Cuidará de mí, cuidará tu salud, cuidará tu entrada, tu salida, cuidará tu familia, tus hijos. Dios cuida de mí.